Silencio 3068 Había una cantidad de material para grabar Increíble Grabar eso en las 3 semanas escasas Que teníamos por presupuesto Para rodar era muy loco No éramos suficiente gente Para mover aquello Yo recuerdo que durante la primera semana En rodaje estaba Alex de dirección Con la cámara Además operaba él Íñico de fotografía Que además tenía un brazo que no lo podía mover Estaba caro con sonido y estaba yo En rodaje no había nada más Durante una semana Marca que además era arte vestuario Era un equipo muy reducido Y llevar a cabo esto Ha sido una tarea de equipo Bestial A partir de la primera semana empezaron a venir refuerzos Desde Madrid, amigos que se quedaron unos días Y luego ya, después de dos semanas Ya vino gente para quedarse Como puestos que nos hacían falta La grúa Tenemos una grúa preciosa que compramos específicamente para rodar la serie Y Alex la sacaba cada segundo que podía sacarla Y era como no puedes O sea te quito los planos de grúa Alex Porque en esta escena es que no tenemos tiempo Y yo no sabía de antemano si había planos de grúa o no Siempre se asumía que había planos de grúa Porque es Alex Entonces había algún plan de grúa Estamos en un momento en el que se está haciendo muchísima crítica O es muy obvio ya que hay muchísimas cosas que no funcionan Y la gente creo que en cierta medida está enroscada un poco en eso En la crítica Y nosotros no sólo queríamos hacer eso Sino visibilizar una alternativa Estos planteamientos que se hacían más desde el campo ideológico De reflexiones, de paradigmas que se plantean Que a través de nuestras redes sociales Han tenido bastante repercusión de que la gente entra al hilo Y debate y comenta sobre ciertos aspectos Desde el inicio lo que supone la propia ocupación Que alguno decía Espero que esto no incite a ocupar Yo sinceramente espero que sí Y otras cositas más específicas Como puede ser el tema de la televisión llegando al pueblo De hasta qué punto la libertad de expresión frente a la manipulación televisiva El tema de entrar al trapo con vender productos Al pueblo de al lado si entras en las reglas de mercado o no Con el prisma anticapitalista Hasta qué punto puedes vivir tan externo al sistema económico Todo esto ha hecho como bastante feedback en las redes sociales Y la gente ha hablado bastante del tema Y es algo que la verdad es que mola un montón Como puntos flacos A ver, yo la espinita que se me queda más grande Es el tema de no poder plasmar realmente Y con toda la crudeza Todas las dificultades que conlleva El ocupar y en un pueblo abandonado y el Pirineo La dificultad de supervivencia El tema de una casa que tienes que arreglar Problemas de tejado, problemas de frío No podíamos rodar en invierno Porque la disponibilidad del equipo es en verano Y también un poco con priorizando otras tamas Pues al final creo que se nos ha quedado un poco cojo ese punto De que realmente la vida allí tiene muchísima más dureza creo En ocasiones de lo que hemos podido reflejar Pero claro, tampoco podíamos falsearlo Y de repente que pareciera que lo están pasando mal con frío Cuando tú estás viendo en cámara que evidentemente hace buen tiempo No tuvimos ninguna tormenta en todo el tiempo que rodamos Entonces bueno, es un poco una espina que se me ha quedado clavada En el capítulo 9 cuando rodamos la escena del desalojo Daba la casualidad de que creo que era un sábado o un domingo Y había gente en una de las casas del pueblo Estaban allí pasando el fin de semana Y bueno, los gritos no les entraban bien Claro, y van a un pueblo del Pirineo ahí a descansar y a escuchar el campo Y estábamos ahí nosotros gritando Guardia Civil, detenidos Se quejó bastante y amenazó con llamar a la Guardia Civil de verdad Que bueno, nos lo planteamos Porque habría quedado bastante bien Tener ahí unos planitos de los coches y demás Pero no, al final nos llevamos bien Lo que hicimos fue grabar la escena sin sonido Solo grabamos un plano con sonido Todo lo demás son los actores haciendo mímica Solo hay una escena en la que gritan de verdad Igual la escena, no sé si más orgullosa o más bonita Pero que sí que más me ha emocionado Claro, esto es muy subjetivo, ¿no? Para mí, pero es el capítulo 6 Cuando Jorge redescubre su casa Era habitada por otra gente Y tiene toda esa relación extraña emocional con la casa Con su baúl y tal Porque bueno, me ocurrió a mí algo parecido Con una casita familiar que teníamos en Broto Nosotros por temas económicos se vendió la casa Y con 11 años ya dejé de ir allí Y luego pues con 17 escalando por la zona Bajamos a Broto Y bueno, yo decidí ir a esa casa Un poco a ver que se cocía Y el subidón emocional a la hora de llegar Fue la hostia de intenso, ¿no? El redescubrir ese jardín que tenían los mismos árboles Pero que ya tenía la verja de otro color Había gente ahí que no conocía de nada viviendo, ¿no? La sensación de, pero... ¿Quiénes son estos, no? Y ellos diciendo, pero quién es este tío, ¿no? Que además es algo que ni siquiera Nacho sabe Yo no le conté de esta experiencia personal Porque no quería viciar Que tampoco el personaje de Jorge Se mezclara con Álex, ¿no? Era algo que le pasaba a Jorge Y que le tenía que pasar a él Y no se lo había contado aún Es que yo viví en esta casa de pequeño, ¿saben? ¿Ah, sí? ¿No conocerán a Horacio? Horacio, sí Horacio Garcés ¡Claro, hombre! El trabajo de currar con actores Yo creo que en Libres ha sido el proyecto En el que más cómodo me he visto Y en el que he podido por fin Pues tener una profundidad de curro con ellos Previo y durante el rodaje Más intensa, ¿no? Porque pudimos estar todo julio currando en ensayos Además, como que me establecí Una forma de trabajar con ellos en los ensayos En la que ellos no sabían Qué es lo que venía en el capítulo siguiente Eso les ayudaba a construir el personaje También más poco a poco El vivir en el presente, ¿no? Que es algo que también te puede viciar El saber cómo acaba tu personaje Se diferencia un montón de otros curros Que he hecho por encargo En los que a veces por cinco minutos Antes de ponerte a rodar La interdirección te presenta al actor episodico Que tiene esa escena y tal Y es como, hola, bueno, soy Alex Bueno, esta es tu marca Tu frase es aquí Luego te dicen no sé qué Y luego miras hacia allá, ¿no? Que es un módulo de curro Que a veces no queda otra de hacerlo Pero, vamos, no Es años luz de lo que podemos construir Con un buen curro previo Y tratando a los personajes como personas, ¿no? Que en el fondo es lo que son ¿Qué quiere decir nosotros? Que dejamos ser un bici cuero Es la dejada Porque sabemos quién es por eso Resultaba curioso Que estaba casi sucediendo Lo mismo que estábamos rodando Un poco entre el equipo De la misma forma Que estábamos intentando hablar De una alternativa De convivencia horizontal Donde los problemas se resuelven Hablando, intentando, bueno Perder la alegría ante los conflictos Y consensuando y tal Esto se nos daba cada día también En los rodajes Y en ese sentido Creo que a nivel de dirección Hay que hablar de que para mí Por lo menos fue muy importante La figura de Alex Porque, sobre todo, por ejemplo Cuando volvemos a Madrid El rodaje se retoma Con apenas 3 o 4 días de descanso Y a los pocos días Se nos crea un problema Muy gordo de presupuesto Hay que parar Y se crea una asamblea Una asamblea En la que además No se excluye al equipo artístico Y entre todos hablamos De qué está pasando De ese agotamiento Que había De ese cansancio Y Alex Se sienta como todos los demás Y lo sufrimos Y ahí no había eso Jerarquías Ni esta opinión vale más O yo O yo no sé cómo Continuar y me cierro Y bloqueo Una manera también De resolver Que tenía mucho que ver Con lo que estábamos contando Y que además Crees que lo estás haciendo Desde una legitimidad Que también A la hora de debatir Y de continuar con el rodaje Tiene que estar ahí también Que cuando ya Son muchos días de rodaje Muchas horas De que no descansas De que no descansas De que no descansas Todo lo que tienes que descansar Pues se crean Esos malos rollos Pero es que luego Tampoco hubo malos rollos A la hora de la verdad Todo se solucionó muy bien Y es que somos todos Muy amigos desde entonces Y quién más quién menos Tiene amistad Ya para toda la vida ¡Suscríbete al canal!